Si, ahí llegamos Entonces aquí vamos por El Coco El Pablo El Coco El Pablo El Coco Entramos en parte del Conector Ayer quiero decir, nosotros ya no íbamos a entrar Si Dile que le voy a probar Que lo deje un rato que le pide por 10 minutos Y dice que lo voy a probar Hay que le oír a él Si Y como él, se fijó la máquina del taller Y se van entregando Vieron por un buen día Los errores que lo veo bien Y él es que ponen fácilmente Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver ¿Está Milson por ahí? Gracias Ah, ya estoy Ah, ya estoy ¿Andero? Ah Bravo, gracias Entonces ¿Cómo que dice aquí? ¿Qué se llama hermano Pastor? La Sierra de Lempa Esta se llama La Sierra de Lempa Es como un cerro Ahí hay que tener los piquitos ahí Ahí se ven los piquitos de arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? y aquí yo creo que si, si se va a ver de aquí oh y aquí si se va a ver bien este es el portal este es el volcán que vamos a ver aquí es el volcán de Chinsumatepeque San Vicente es un volcán con dos puntos es un volcán con dos puntos y lo vamos a ver un poco más, más de cerca hay muchos árboles, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más y aquí voy a ver el día de hoy es la actores del jabalí y 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 Mano Pastor, ¿tiene algunas palabras para mí o para mis suscriptores? ¿Qué dice usted? Es un placer poder apoyar en estos videos, ya que es para que vean la belleza de nuestro país, uno de los lugares turísticos de aquí, del área de Occidente, perteneciente al departamento de Santa Ana, como es el lago Cuatepeque, el cual tiene un tiempo en que el agua se pone en color turquesa, y el agua es cristalina, pero hay un tiempo en que le ponen color turquesa, que es cuando vienen, donde ahora ya hay un barquito para que la gente pueda, ahí es un restaurante interno que viene en el barco, hay muchos turistas vienen a disfrutar, a dar su vuelta en el barco, y tiene una plataforma arriba donde ellos pueden disfrutar de las vistas que tiene el agua, y luego es como se llama también, disfrutar de las comidas típicas del Salvador. Ok, muchísimas gracias hermano Pastor por esas lindas palabras, y vamos a... este es acá ahí para... espera, espera ahí, entra al restaurante, no, entra al restaurante, no, pero vamos para... el lado del canero, y por aquí hay unos planes de... mira, bien, 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 si, no, ahí está, ahí está, en la orilla, no, ahí está la orilla, ahí está lo que es, ahí se ve un poco el agua ahorita, vamos a ver un muralcito, vamos a pequearlo para... hacer un... un estúmo, si, ahí subido arriba, ahí se ve chingón, está genial el hogar aquí en el restaurante, vamos a ver dónde lo acomodamos un poco aquí, ya hay tiempo listo para que ustedes vean.